Quiero cantarte a ti Quiero cantarte a ti Durmiéndome otra vez Al despertar mañana Quiero cantarte a ti Como el sensor de aquel Que canta en tu ventana Que canta con amor Y no siente temor Y expresa su alegría Así quisiera yo Besarte sin temor A la mía Pero esto no es así Mi vida se truncó Desde hace tiempo ¿Por qué te puse así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? No es así No es así No es así No es así Yo tengo a quien que hermos nunca amado No es así Amarte solo a ti Pero no puedes ser Es un pecado No es así 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 Adiós, adiós, adiós a mi pasado Y en donde te voy, no te di a donde voy, sé que te amo